Desde la Alcaldía Distrital estamos realizando la supervisión en los establecimientos educativos tratando de que las personas acudan utilizando el pico y cédula. Recuerden que en las páginas sociales y nuestros medios están publicados los picos y cédula a los cuales los padres pueden acceder. Recuerden que deben traer y tener en cuenta todas las prevenciones de bioseguridad para el ingreso al establecimiento educativo, conservando las distancias y las recomendaciones hechas por el operador del PAE. Invitamos a que los padres de familia se acerquen con las fotocopias de las cédulas correspondientes y el registro civil de los niños para acreditar el parentesco o su acudiente. Invitamos también al padre de familia o acudiente que verifique los productos que se le están entregando, los cuales son 11 productos que contienen los lácteos. Todos esos productos obviamente el padre de familia o el acudiente debe verificar que vayan en óptimas condiciones y con los gramajes correspondientes.